Mi nombre es Liliana Jiménez, yo soy funcionaria pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el área del programa de VIH. Nosotros también tenemos ese estigma de que el funcionario público no hace bien su trabajo, pero realmente también en ese contexto hay personas también que sí son luchadoras de los derechos humanos, personas que dan un trato igualitario, muchas personas que su labor dentro de la función pública es admirable. Pero también si hablamos de obstáculos también muchas veces, el querer hacer bien, el querer garantizar los derechos de las personas, querer facilitar el acceso a la salud, nosotros pensamos todavía con barreras, que hay que ir cambiando, tenemos que ser agentes de cambio desde el lugar que estamos trabajando. Hay cosas que luchan a defender a todos los pueblos allí, pero hay un poder judicial allí. Gracias por ver el video. a meter ese agradecimiento a mi hija y 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 a mi hija